El Eintracht Frankfurt sorprendió este sábado al Bayern Múnich y ganó la Copa de Alemania al imponerse en la final a los bávaros por 1-3, gracias a dos goles de Ante Rebic y a otro de Gacinovic, en los cuales intervino una revisión en el vídeo asistente para dar por buenas las anotaciones. El gol del Bayern lo marcó Robert Lewandowski en un partido en el que el Eintracht logró controlar al Bayern a través de un gran despliegue físico. El triunfo del Eintracht impidió que el Bayern, campeón de liga, despida a su entrenador Huppe Inkes con el doblete.